La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con el Ayuntamiento de Cerrito, San Luis Potosí, invita al primer cross La Mezquitada, el cual será selectivo de Campo Traviesa, teniendo como escenario el Parque Infantil de La Mezquitada en Cerrito, CCLP. El evento tendrá verificativo el sábado 27 de noviembre y contará con distancias de 5, 8 y 10 kilómetros, en la rama varonil y femenil, contando con categorías juvenil del 2003 al 2005 y libre 2012 y anteriores. Las tres mejores marcas del estado en los diferentes eventos obtendrán el pase nacional de Campo Traviesa.